¿Qué tal amigos de Cable Info? Pues este video lo estoy dedicando pues para nada más y nada menos, pues para ustedes mismos, para agradecerles mucho su apoyo, el haberme acompañado a lo largo de otro año más y sinceramente no sé cómo pagarles sus vistas, sus likes, su presencia en los en vivos, pues la verdad me llenan mucho de satisfacción. El ver muchos comentarios que en su mayoría, que un 90, 95% de los que dejan su like, pues son likes positivos, no son dislikes. También les agradezco mucho a los que se han inscrito, suscrito al canal, que comparten mi contenido y pues quiero dar también las felicitaciones y gracias. Especiales, pues a los que ya son algo ya se puede decir un poco ya viejos del canal, viejos conocidos. A un amigo que me ha ayudado mucho en este canal, sinceramente, ya en los últimos meses me ha apoyado muchísimo en el grupo de Telegram y es para Raúl. Este, el amigo que nos ha apoyado mucho en Telegram y que lo tuvimos hace como tres semanas en un en vivo, que por cierto lo vamos a tener ya en unos días más, el próximo sábado que están invitados. De, así como Francisco de Sonora, Hermosillo Sonora, pues la verdad, gran ASLC, amigo, este, que conversamos mucho tiempo o muchas veces en, en este, en el Face, de los que se me vienen a la mente, este, pues la verdad me quedo corto. Son varios, son varios los que, los que este, me, les quiero agradecer por su presencia, a Jiménez García, de, digo, no, no quiero quedar mal con, con nadie. Son muchos, son muchos, muchos los que, los que me han acompañado, este, a lo largo de este año y de los años anteriores. Pues no me queda más que, pues, agradecerles muchísimo, la verdad, y espero seguir teniendo su apoyo. El canal, que es lo que espero yo hacer, los cambios en el canal, o temáticas, pues estoy intentando ahora hacer algo nuevo, más bien ya lo intenté, ya se intentó con el amigo Raúl, este, tener invitados. El próximo viernes, aquí vamos a tener de invitado, a nuestro gran amigo, Iván, él tiene su canal, se llama Iván, Iván Golden. Él, él platica, también hace comparaciones de internet, verdad, diferentes servicios de internet o compañías, pero él también es, este, gamer, o no sé qué tan avanzado sea de gamer, yo no lo soy, ni principiante siquiera. Entonces, eh, estoy buscando también más, este, eh, youtubers que, especialmente que hablen, eh, que les gusta el internet y que hablen acerca del internet y que hagan reseñas. Eh, no nomás de México, la verdad, pues también de otras partes del mundo. Estoy ahorita, este, contactando algunos y, pues, me están dejando en espera, me, me dicen que después me, me confirman si sí o sí. No, pues ahorita estoy en negociaciones, la verdad, pero espero que este año sea el comienzo de una nueva era del canal y, pues, todo sea, pues, para que a ustedes les guste, la verdad, y, y a petición de varios, este, amigos aquí del canal que me han pedido, pues, entrevista a tal persona o a tal youtuber porque tiene videos buenos y, y hacen una, una, es un intercambio de ideas y, y si se puede hasta un pequeño debate para, siempre y cuando sea sano y no llegar a, este, agresiones porque, pues, no, no se trata, no es, este, la mística de este canal. Eh, y aquí lo que se trata es, pues, es informar y, como les he dicho, yo no tengo la verdad absoluta, eh, y si me he equivocado, eh, no es con dolo, no es con la intención de engañarlos, es simplemente, pues, por, por una mala información que tuve, pero, de ahí no pasa. Entonces, pues, espero que este año que termina, que va terminando, este, pues, se hagan, se hayan realizado sus, parte de sus sueños, sus sueños, sus metas, que se yo, lo que hayan propuesto, y que este que viene, pues, que realmente sea de abundancia, sobre todo de salud, salud, paz, y abundancia económica, ¿por qué no? También no cae mal. Entonces, pues, por todo su apoyo, muchas gracias, amigos, y nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!